Buenas. Hoy les hablaré del libro en rústica de Shinmachi, Biblioteca Privada. Ubicación. Osaka. La biblioteca pertenecía a los padres de Yagyu Tohako antes de su muerte y ahora Tohako trabaja como bibliotecaria. El primer piso es el espacio habitable y el segundo, una biblioteca abierta. Mossbox presenta temas de religión, magia blanca y negra, exorcismo y conocimiento oculto occidental y antiguos pergaminos de adivino. Las notas de investigación de Tohako explican cómo difiere la magia occidental y oriental que Tohako estudia. Shiki Reika es uno de los mayordomos que también sirve allí.